Buenas noches amigos que nos siguen a través del Pentágono en Televisión Universitaria. Muchas gracias por estar nuevamente ahí detrás de la pantalla firmes para escuchar a este equipo de panelistas que en esta ocasión, en esta noche se va a referir al tema de las reservas de gas en Bolivia. Quiero en primera instancia pues saludar a los habituales. Gonzalo Mendieta, ¿qué tal? ¿Qué tal Francesco Zarati? ¿Qué tal Agustín? Y quiero dar la bienvenida, cordial bienvenida a Mauricio Medinacel y él es un analista de talla internacional en temas de hidrocarburos, por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de que él nos acompañe en este programa. ¿Qué tal está Santi, Mauricio? Bien, buenas noches. Gracias por preguntar por Santi y él está bien. Santi es el hijo de Mauricio y quienes seguimos el blog de él y también su cuenta de Twitter, sabemos que él es muy importante en las redes sociales porque Mauricio así lo hace saberlo. Así es, Santi es la referencia a algunas políticas públicas, de hecho, que digo en el blog. Muy bien, Mauricio, y un poquito así para contarle a la gente quién es Mauricio Medinacel y sabemos que anda por el extranjero haciendo consultorías, dando clases. ¿Dónde ha estado últimamente, Mauricio Medinacel? Bueno, quizás para la gente que no me conoce, yo fui ministro de hidrocarburos 2005-2006 con el doctor Rodríguez Belcé. De ahí, del 2008 al 2010 trabajé en Olada, en Ecuador, con la Organización Latinoamericana de Energía. Y desde el 2011 hasta el 2015 estuve trabajando en Afganistán, Paraguay, Argentina, Perú, pero digamos lo más notorio es Afganistán, por lo lejos, y desde diciembre del año pasado en Sudán del Sur, que queda en el África. ¿Vieron? Trajimos a alguien que realmente, junto a Francesco Zarate, que es nuestro especialista fijo sobre la materia, nos van a hablar a fondo sobre este tema. Comentarles que durante la última semana en Santa Cruz se ha desarrollado el sexto Congreso de Gas y Petróleo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Durante ese Congreso han salido algunas cosas muy interesantes que nos gustaría analizar aquí en el programa. Por ejemplo, el vicepresidente Álvaro García Linera ha señalado que no se siente contento con la cantidad de reservas que existen, reservas de gas que existen en Bolivia, y ha prometido una millonaria inversión a partir de ahora para encontrar más gas y darle a Bolivia ese sueldo del que vive habitualmente. Por otro lado, el presidente de YPFB ha señalado que hay que hacer una mirada crítica a la exploración del gas en Bolivia. ¿Qué significa eso? Es básicamente una admisión de que en los últimos años no nos ha ido bien en esa materia, y como ustedes deben saber, hay por lo menos cinco pozos que han salido negativos y seguramente haya habido una inversión fuerte de parte del Estado boliviano que ha ido al agua. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado el gas que estábamos buscando como país. Obviamente estamos hablando de una urgencia, de una necesidad de encontrar más reservas en el país. Actualmente el gobierno habla de que tenemos 11 TCF. Sin embargo, ¿a qué se debe la urgencia? A que tenemos en puertas el nuevo contrato con Brasil, y para negociar ese nuevo contrato Bolivia debe acreditar que va a ser realmente un proveedor serio de gas natural. Ese es el contexto de eso, vamos a conversar aquí en el Pentágono, y lo primero que quiero preguntarles es si ustedes creen, primero Mauricio, si es que cree que el país realmente puede remontar, puede encontrar gas en los tiempos que se necesita para garantizar ese contrato de gas con Brasil, con Argentina, y también para el consumo interno. Y bueno, y luego el resto del panel. Bien, primero dar alguna información. En este momento las reservas que tenemos están en el orden de 10, vamos a decir. Y grosso modo, para la gente que nos está viendo, consumimos al año 1. 1. Entonces, así más o menos podemos tener alguna discusión sobre los decimales, pero esa es en esencia nuestro problema. Tenemos 10 y al año consumimos 1. Exportaciones incluidas, todo y todo. Toda, la producción total es 1 y la cantidad de reservas que tenemos es 10. Entonces no ha habido una reposición de reservas, no ha habido un incremento de reservas, y la gran pregunta que se hace en Brasil y Argentina es, bueno, nos quieren seguir vendiendo, entonces la pregunta es si tienen gas, como cualquiera se preguntaría. Ahora, los periodos de exploración en el mundo, en el mundo, están entre 5, 7 y 10 años. Es decir, cuando una empresa entra a un país, comienza a explorar, y hasta que descubre y empieza la etapa de producción, pasan entre 7 a 10 años. Por tanto, si uno quería incrementar la producción o las reservas, notablemente el 2019, tenía que haber hecho su tarea el 2011, 2012 y 2013. Ahora bien, como de hecho YPFB en su plan de inversiones 2009-2015 anticipó, que ya iba a haber un desbalance de oferta y demanda el 2016, que es lo que estamos viviendo ahora, con una situación en la que aparentemente los volúmenes de envío a Argentina no son suficientes. Ahora, uno de los problemas centrales en el sector petrolero, en este momento, en el país, es la ausencia de información. Cuando teníamos grandes precios del orden de 100 dólares, las regalías entraban, los miles de millones entraban al país, y qué sé yo, el IDH, ¿no? Entonces la información era casi mensual, era casi diaria, en línea. Ahora que todo está en crisis, digamos, en periodo de contracción, YPFB publicó su... la última publicación era junio del 2015. Es la última publicación oficial. Hace un año. Exactamente. Entonces, el debate, de hecho, no es balanceado, porque la gente que estudiamos esto desde hace 20 años atrás, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el estado de situación del país? Y, de hecho, la ley, hay una ley que aprobó el propio presidente Morales, en el cual obliga a YPFB a publicar las reservas cada año. Que eso sea malo, que no se pueda hacer en tiempos de precios bajos, que no sea un... que no... que sea todo negativo, no implica, no importa al momento de cumplir la ley. Porque es una ley que la aprobó, de hecho, el propio presidente Morales. Entonces, la pregunta sustantiva aquí es, ¿en qué estado de situación estamos? ¿Cuál es el estado del sector en nuestro país en este momento? Qué interesante, porque don Francesco Zarati, durante la última semana, ha tenido un cruce de tweets, precisamente con el presidente de YPFB, sobre este tema, sobre la importancia de darle transparencia a la información en el tema de hidrocarburos, ¿verdad? Sí. Tiene toda la razón, Mauricio, en reclamar transparencia en la información. Si muchas cosas crean conflictos con las autoridades actuales de yacimientos del ministerio, es porque no entregan la información a tiempo. Entonces, con la información pasada, uno tiene que hacer sus proyecciones. Ahora bien, ¿cuál es el problema de discutir con las autoridades actuales? Es que lo único que hacen es poner la discusión en un plano ideológico. Es que cuando los neoliberales, las cosas se hacían así, ahora, gracias a la nacionalidad, y gracias a la nacionalización, es una frase vacía. Ahora, ya aquí con Gringo González, ¿no? Ya le hicimos notar que dejen de decir que tenemos ingresos gracias a la nacionalización. Los ingresos los tenemos gracias al IDH. Todos estos 31.200 millones son fundamentalmente producto del IDH. Una parte pequeña es consecuencia de los contratos que renegociaron. Pero, ahí está la doble moneda. Esos contratos fueron negociados de manera de traernos mayores ingresos, sobre todo a yacimientos que la ley de Trogarburo, que apoyó el MAS, apoyaron los partidos neoliberales contra el proyecto de Carlos Mesa, no le daba un centavo a yacimientos. Entonces, para reparar ese error de la ley al cual nosotros nos opusimos, pusieron que también las utilidades de las empresas fueran compartidas por yacimientos. Podría ser también una buena idea, porque si ganan demasiado, es como poner un impuesto extraordinario. Pero se olvidaron de lo más importante, que el negocio no termina en cobrar impuestos, o en tener un contrato, sino, como decía bien Mauricio, en reponer reservas y hacerlas crecer para poder hacer nuevos contratos. El drama que tenemos ahora es que no es que no tenemos reservas, que mañana el campo San Alberto deja de producir, aquí se viene bajo el mundo. Igual, hay gas, decía bien, para 10, 12, tal vez 15 años. Pero, en el 2019, el momento de firmar un nuevo contrato, y queremos que sea un contrato en firme, nos van a pedir, tienen gas para los próximos 20 años, no para los próximos 3, o los próximos 4. Y hoy no los tenemos. Nosotros, como analistas independientes, estamos haciendo notar este error desde el decreto de la nacionalización, desde ese momento. Recién se han dado cuenta, tú dices, ha descubierto muchas cosas, últimamente el vicepresidente, ha descubierto que la energía nuclear es dañina, por ejemplo, y ha descubierto que sí estamos mal con las reservas. Pero, caramba, han tenido 10 años para cambiar eso. Yo quisiera, y con Mauricio, repasar los contratos de exploración que el difunto Villegas presentaba a las empresas, para que se rieran a sus espaldas. Ningún contrato de eso pudo firmarse. Ahora han descubierto la fórmula. La fórmula, la llama Mauricio, la fórmula neoliberal, de empezar a hacer concesiones. Decir, ¿qué quieren que hagamos? Pero lo malo es que no es una política de Estado. Es que van a donde total, y le dicen, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres para desarrollar el campo Inkahuasi? Que dicho sea de paso, es un campo descubierto antes de la nacionalización, si queremos cortar el tiempo así. Y le dicen, queremos esto, esto, muy bien, hacen un decreto ad hoc. Después van con otra empresa, ¿qué quieren ustedes? Hacen otra ley ad hoc. ¿Pero esa es política energética, me pregunto? ¿O es no reconocer que se han hecho errores, y hay que ir, meter el cuchillo realmente, para sacar el cáncer? Es decir, si hay que cambiar la ley de hidrocarburos, para reformar, todo el sistema, de incentivos a la exploración, hay que hacerlo. Pero el gobierno se estaría, estaría diciendo en este momento, quiero ponerme del lado del, abogado del diablo, estaría diciendo, pero los ingresos de Bolivia, se han multiplicado, con la nacionalización. Bueno, usted precisa y dice, bueno, es el IDH, y ahora el gobierno sale, y dice, evidentemente es IDH, pero es por la ley, que nosotros hemos peleado en las calles, ¿verdad? ¿Qué opinan los otros panelistas? El ciclo del petróleo en Bolivia, ha sido semejante, digamos, de una nacionalización, saltamos rápidamente, o no rápidamente, pero al ciclo inverso, es que, en algún momento, bajan las inversiones, bajan los ingresos, y hay que comenzar a atraer de nuevo, a los que antes se fustigaban. La nacionalización de la GALF, fue profundamente beneficiosa, para el Estado boliviano, y digamos, con los precios que se dispararon, en los años 70, aún más. Pero después, también tuvimos que, inaugurar un nuevo periodo, que creo que este gobierno, como va durando tanto, ha tenido que vivir solito, entre el gran periodo, de las vacas gordas, y de las vacas flacas. Lo que yo me pregunto es, ¿qué podría hacerse distinto? Hoy. Porque está claro que, hace 11 años, hace 10 años, había una necesidad política, también, de atender, la rabia generalizada, respecto a, cuánto se llevaban las petroleras, y cuánto, se llevaba el país. Yo creo que, el decreto de, nacionalización, atendió más, la necesidad política, que la necesidad de hidrocarburos. Eso creo que es, un hecho. Ahora, la pregunta es, ¿qué sí podría hacer distinto? Porque a veces, si voy a ejercer el mismo papel de Mary, de abogado del diablo que es, a ratos, yo veo a quienes han, desde el principio, criticado las medidas, hidrocarburíferas del gobierno, diciendo, ah, neoliberales, ahora. Entonces, uno no sabe, cuál sería la medida correcta, para encarar, digamos, este nuevo ciclo. Sin dejar, sin que por eso, importe no criticar, lo que se ha hecho mal antes. Pero, ¿qué se hace ahora? ¿No? O sea, se tiene que hacer una ley de incentivos, no, los incentivos ad hoc, son correctos, si se sistematizara, digamos, crentiendo en la crítica de Francesco, un incentivo por empresa, más o menos, hecho a medida, no parece sensato, pero, que si se uniformaran, ganaríamos más. Yo pienso que, se podría decir que, es una gran mala suerte, haber tenido tan buena suerte, ¿no? Porque haber pasado por un periodo, de esos precios extraordinarios, e inimaginables, hicieron ver las cosas, de una forma muy distinta, a lo que es verdaderamente, el negocio, en largos plazos, y creo que, realmente, eso, ha causado un tremendo daño, al país, a la larga, el país ha tenido, unos años de bienestar, increíble, eventualmente, mal manejados, cosa mejor demostrada, que eso son, los, los minutos, las personas, con discapacidades, etcétera, que han estado, mostrando, que a ellos, no les llegaron, las buenas noticias, pero, para mí, el asunto, es que, la demonización, del, el sistema, y de las negociaciones, previas, estaban relacionadas, a que, siendo los precios, tan bajos, no quedaba, otra, de que, la torta, se dividiera, de una manera, bastante, que, que a primera vista, parecía, tremendamente, injusta, para Bolivia, que daba, una enorme cantidad, para las empresas, pero, obviamente, gran parte, de esa enorme cantidad, en la producción, y el transporte, de eso, quedaba muy poco, para Bolivia, cuando los precios, cambiaron, obviamente, se podían hacer, variaciones interesantes, pero, evidentemente, yo creo que, se, se distorsionó, la verdad, las responsabilidades, y, la forma, y, por eso, la visión, de la forma, de hacer negocios, y, evidentemente, se durmieron, esos laureles, y creo que, estamos ahorita, pagando eso. Es como decir, que nos encantó, ganar mucho dinero, pero, no hicimos, como decía Mauricio, la tarea, de buscar el gas, para garantizar, el consumo, pero, sobre todo, la venta, a los países vecinos, ¿no? Aquí, los panelistas, del Pentágono, hoy día, han hablado bastante, de la ley de incentivos, esa ley de incentivos, según Mauricio Medina Selly, en uno de sus artículos, en su blog, es un regreso, a la capitalización, a mí, el titular, me dejó así fría, porque dije, está diciendo que, otra vez, está Goni, de vuelta en Bolivia, a ver, que nos explique, Mauricio, qué significa, ley de incentivos, igual capitalización. Cómo no, y le agradezco, por hacer, propaganda al blog, mmedinaceli.com, les invito a que entre, el título del artículo, es, el retorno a la capitalización, en tiempos del proceso, de cambio, porque, la idea central, es, la capitalización, lo que hizo es, atraer inversión, a cambio de, unos incentivos fiscales, más flexibles, más laxos, ¿no es cierto? Es decir, un sistema fiscal, más amigable, con la inversión privada. Entonces, tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, el hecho es que, el actual gobierno, criticó, esa forma, de hacer, las cosas. El hecho es que, la ley que modifica, la ley de incentivos, vamos a decir, hace exactamente lo mismo. Otorga un incentivo, en dinero, a empresas, que inviertan, un determinado monto, de millones, de dólares. Entonces, en concepto, es, básicamente lo mismo, un sistema fiscal, un poco más flexible, para atraer mayor inversión, con lo cual, yo estoy completamente de acuerdo. Eso iba a preguntar, y acaso eso es malo, iba a preguntar, se llame incentivo, se llame capitalización, lo que sea, es malo, no es malo. Claro, con lo que yo no estoy de acuerdo, es hacer esto, con leyes parche, que yo le digo. Es decir, queremos, es una llanta, que se nos pinchó, y le ponemos un parche, avanzamos un poco más, y otro parche. Lo que en este momento, necesitamos, es una ley, una nueva ley, de hidrocarburos. Porque las leyes, de hidrocarburos, en nuestro país, han sido, de 1990, 1996, y 2005. Del 90 al 96, 7 años. Del 96 al 2005, 9 años. Y la actual ya tiene 10 años. Es decir, en nuestro país, las leyes de hidrocarburos, tienen un periodo, de tiempo de vida. Y ahora, es el momento de cambiar, a una ley, que no se dedica a cosechar, sino a una ley, que se dedica a sembrar. Interesante, interesante, hablando de capitalización, en pleno proceso de cambio, y además, de la necesidad, de hacer una normativa global, sobre hidrocarburos. Sobre ese tema, volvemos enseguida, les pedimos que nos esperen, con esta pequeña pausa. Con el Pentágono, me olvidaba decirles, que estoy reemplazando, a Mario, por segundo domingo consecutivo. El próximo domingo, ya va a estar él, aquí en su silla, de siempre, conduciendo el programa, que tanto les gusta a ustedes. También quiero comentarles, que estamos por Periscope, en directo, y hemos recibido saludos, de lugares, que ni siquiera imaginamos. Yo me imagino, que es por la presencia, aquí de Mauricio Medina Sely, le están enviando saludos, a él, desde diferentes partes, del mundo, y preguntando, incluso a algunos, dónde está ubicado Bolivia. Bolivia, en el corazón, de Sudamérica. Según el gobierno boliviano, el centro energético, futuro del continente. Pero, a ver, le vamos a preguntar, aquí a don Francesco, si eso es posible o no. Yo creo, que algo es posible, pero no, en los términos, digamos, triunfalista, en que se muestra. El mercado energético, un mercado complicado, y hay que, actuar, con pie de plomo, y sabiendo, en qué uno se mete. Ya sea, con el gas, ya sea, con la electricidad, ya sea, con la industrialización. Yo creo, que llegaremos a estos puntos. Pero, quería poner, un apunte, a lo que se está diciendo. El tema de un cambio, de la política energética, de parte de este gobierno, que estoy, de acuerdo también, con Mauricio, que se está haciendo por parches, pero, significa un poco, un giro ideológico, para este gobierno. Yo recuerdo, simplemente tres cosas, que en la ley de Drogerburo, luchó el MAS, pero, sin querer discutir, nada, no, nada de, de resquicios. Uno fue, el tema de las áreas protegidas, que las áreas protegidas, ¿por qué? Porque necesitaba, para su ley, para su proyecto político, el apoyo de los ambientalistas. Yo, acuñé una expresión, que la ley del MAS, era una ley, bar abierto, donde cualquiera, podía venir, y poder, traer sus cosas. Bueno, entonces, el tema de las áreas protegidas, hoy en día, ha pasado en tercer lugar, frente a la necesidad. La necesidad, tiene que, de hereje, en este caso, la herejía, es, dejar de lado, todo lo que es ambientalista, además, porque le conviene, por el otro tema, de la coca, y, entrarse a las áreas protegidas, porque, primero, está el desarrollo del país, y después, conservar los árboles, y, y las, los pajaritos. El segundo, los derechos de los indígenas, la consulta indígena, desde un comienzo, lo que estamos de años, sabemos los riesgos que hay, en hacer conjuntas, consultas vinculantes, y la consigna del MAS, era vinculante, apenas se pudo poner, que no era vinculante, pero quedó en el aire, que tenía, una cierta presión, sobre lo que se hacía. Hoy en día, se hace, de una manera, poco transparente, para decirlo, en otras palabras, y, ni siquiera, lo hace el que tiene que hacerlo, el Estado, yacimiento, lo hace hacer a las empresas, para mantener, el mismo mecanismo clientelar, de siempre. Y el IDH, hemos hablado, el IDH, 50, 50, no hay que mover nada, a partir de eso, vino la crisis, de los líquidos, porque, evidentemente, los campos pequeños, no tienen ningún interés, en producir, con los precios, bajo. Entonces, se inventaron, los incentivos, los incentivos, inicialmente, en una manera, encubierta, de devolver, una parte de los impuestos, le daban el precio, a 30 dólares más, si es que era petróleo, no hay una serie de cosas, inclusive, la nomenclatura, de GONI, han recuperado, hidrocarburo antiguo, hidrocarburo nuevo. Pero, lo más grave, con la última ley, de incentivos, cuando, devuelven una parte, del IDH, es decir, le descuentan, a las regiones, a las universidades, y al tesoro, para hacer un fondo, que le devuelven, a las empresas. Esto significa, que ya no es 50-50. Esto es un golpe ideológico, lo están camuflando. Pero, ahora, ¿está bien o está mal? En el fondo, está bien, es la dirección correcta, en la cual, hay que cambiar, si las condiciones, no dan, para hacer un juego, hay que cambiar la regla del juego. Pero, también, yo creo, con Mauricio, que ese cambio, tiene que ser transparente, que es decir, la verdad, si nos hemos equivocado, en la ley de hidrocarburo, cambiaremos esto, y no hacerlo, aparte, ad persona, porque, porque eso, deja sospecha, si tenía algo bueno, la ley anterior, la ley de Goni, que eran reglas, para todos, cualquiera, que venía, a hacer exploración, tenía, un solo contrato, se cambiaba, las coordenadas, el nombre, de la persona, un solo, ahora, hacemos contrato, según la persona, y esto, evidentemente, deja, margen, a muchas sospechas. Pero, en el fondo, le estamos criticando, al gobierno, que se está tropezando, con su propio discurso, político, con su propio discurso, ideológico, ambientalista, de respeto, a la madre tierra, a los derechos, de los indígenas, que no debería, darles, tantas facilidades, a las empresas, o no debería, darles de esa manera, parche, en fin, pero, al mismo tiempo, también, estamos diciendo, que necesitamos las reservas, pues, estamos en una contradicción, ¿verdad? No sé, ¿qué opinan? Yo tengo, una impresión parecida, el ciclo latinoamericano, de gobiernos, que han hecho, ambas cosas, por ejemplo, el caso argentino, Perón, empezó nacionalizando, y, el año que salió, de presidente, en la primera presidencia, trajo a los petroleros, para gran escándalo, de su vaso electoral, se había peleado, con los ingles, les había analizado, petroleras, ferrocarriles, Frondizi, para nadie, es un secreto, que Sergio Almaraz, entre unos, algunas de sus inspiraciones, para su petróleo, en Bolivia, está el expresidente argentino, Frondizi, cuando llegó a la presidencia, también en los años 50, después de haber reclamado, una actitud más dura, frente a las petroleras, y haberle criticado eso, a Perón, terminó, porque no había otra, transando con las petroleras, entonces, yo creo que podríamos caer en el fenómeno inverso, 10 años después, que es, ahora nos vamos a fijar, en todo lo que han hecho mal, pero ¿qué hacemos? porque queda claro, por lo que dice Mauricio, tenemos que tener una ley para la siempre, ya, el gobierno tiene un mandato distinto, el gobierno ha venido, el gobierno tenía un mandato político, en nacionalizar, y de distribuir el excedente, claramente tiene un problema, hasta del lenguaje, ¿cómo le llamas a traer inversiones, de un modo que no ofenda a su votante? Ese es un problema político, pero es el problema del más, y yo creo que no nos preocupa, el problema del más, tanto como el problema del país, que es, y ahora, ¿qué hacemos? Políticamente es digerible, transparentar, y decir, bueno, perfecto, volvemos a hacer una ley, como el FANs 90, porque, en ese caso, teníamos que cumplir el contrato de gas con el Brasil, y no teníamos gas para venderle al Brasil, sabía que traer petroleras, lo antes posible, ¿no es cierto? Entonces, la dimensión política, en la crítica solo económica, a veces creo que pasa, digamos, muy oculta, y ese ya no es un dilema del más, que el más, ha tratado de vender, fuegos de artificio, con su decreto, héroes del Chaco, creo que nos queda claro a todos, que el más se comportó como un niño caprichoso, con los, con el 50% para todos los campos, nos queda claro a todos, ya, problemas del más, ahora, los problemas del país, el país digeriría una nueva ley, suponiendo que el más no estuviera en el gobierno, digeriría una nueva ley, sistémica, en la que se le diga, cuál es la nueva fase que nos toca con los hidrocarburos, pero, yo creo que es primordial un sinceramiento, no creo que se pueda avanzar verdaderamente a partir de los parches de los que han estado hablando en este momento, y ese sinceramiento, y ese sinceramiento, obviamente va a ser tremendamente perjudicial para el más, ahora, estoy de acuerdo contigo con la preocupación real, si uno pregunta al pueblo boliviano, quien quiere una privatización de la producción de gas, nadie lo va a decir públicamente, y un 80% va a decir definitivamente no, nadie va a decir que cree que le parece bien, pero si le pones otro nombre, si empiezas con eso, terminas pues con más de estos 10 años. Pero yo, a ver, solo quisiera hacer un apunte, cuando detectes lenguaje de eufemismos, ley de incentivos, cosas que tratan de mencionar el tema, pero de lado, ves un auténtico problema, una debilidad política, yo creo que esa es la fase en la que estamos transitando. Sí, yo quisiera hacer un apunte a lo que decías, parecería que por razones políticas en el 2006, se ha hecho una nacionalización, donde el país se ha dedicado a recoger, a ganar plata, y las empresas han sido castigadas, yo no creo que ha sido así, yo creo que ha sido un pacto, donde las empresas han ganado como han querido, sin preocuparse de los contratos, sin preocuparse de las entregas, ¿por qué? Porque esto lo tomó yacimientos, que fue, digamos, la parte operativa de la nacionalización, pero a las empresas no se les dio la obligación, la oportunidad de invertir, y esto fue la ventaja que sacaron las empresas de los contratos. Y en el fondo, mi consideración va a eso, es que nuestro gobierno sigue pensando todavía, la economía en términos políticos. Los tiempos de la política son los tiempos de una elección a otra, y lamentablemente hemos tenido una elección cada año, entonces todo era en función de las elecciones. Los tiempos de la economía son tiempos de 10, 15, 20 años. Hay que estar pensando que el campo San Alberto se va a agotar, que el campo San Antonio empieza la declinación, que no podemos seguir sobreexplotando un campo como Margarita, o lo que se quiere hacer con Incahuasi, porque Incahuasi no es exploración, es una explotación, una extracción a marchas forzadas, porque es un campo donde va a crecer la explotación, y después va a caer rápidamente, basta ver las curvas que el mismo gobierno nos ha mostrado. Entonces, no responde esa política a los intereses del país en sentido económico. Responde en términos políticos, porque en el 2020 hay que estar, que todo funciona bien. Pero lo que no entiendo de tu crítica es ya, digamos, incluso sin someter a escrutinio tu crítica, es, ok, ¿qué harías distinto? Lo que dices tú es, no haría una ley parche, no haría parches, sino haría una sola ley. Ok, ok, pero como medidas de fondo, ¿qué harías distinto? Bueno, las medidas distintas son los tipos de contratos que se tienen que hacer, y el tipo de régimen tributario que tiene que ser adecuado a esta nueva situación. Ha pasado el tiempo de la cosecha, donde ha ganado el Estado, pero han ganado bien las empresas que se han quedado. Ahora, es cuestión de ponerse a trabajar juntos para que este negocio tenga una duración más allá de la monetización de las reservas que tenemos. Adelante, Néstor. Bueno, uno de los... ¿Qué es lo que me toca ver en el mundo, digamos, que podríamos traerlo acá al país? Uno es que las empresas estatales en el mundo ya han dejado de ver al mercado inter... al país como fuente de reservas, y han dejado de ver a los países de alrededor como posibles mercados. Es decir, en sencillo, lo interesante sería que YPFB explore en el Asia, YPFB explore en Colombia, en África, es decir, que YPFB vaya a capturar reservas fuera del continente americano y busque mercados que estén en otra parte del mundo. Y eso pasa por un problema de lo que se llama corporativización de la empresa estatal, donde, de última, la empresa estatal cotiza en la bolsa de valores de los Estados Unidos, como lo hicieron Petrobras, Ecopetrol y otras empresas. En ese caso estaríamos hablando de una transnacional prácticamente, ¿no? Y es la única forma en la cual YPFB puede entender las necesidades del sector privado cuando actúe como privado en Ecuador. Pero parece que YPFB no ha dado muchas señales de que podría desenvolverse de manera solvente en un mercado internacional. En el último tiempo hemos tenido algunos fracasos muy importantes. Me gustaría que volvamos con ese tema después de la pausa. Por eso, en el Pentágono, en esta mesa de analistas, donde estamos hablando sobre el gas boliviano, sobre el sueldo que recibe el país, estamos con nuestro invitado especial, Mauricio Medinaceli, él es un especialista de talla internacional, les decía, y por eso queremos lanzarle algunas preguntas más, porque ya estamos en el último bloque y no queremos dejarlo escapar sin esas preguntas. Una de esas tiene que ver con lo que se decía aquí en la mesa. Todos comentaban que prácticamente nos habíamos dedicado a cosechar, pero que no habíamos sembrado. Daría la impresión de que YPFB no hizo nada, que no exploró nada, pero yo tengo entendido que sí. De hecho, hay algunas admisiones de algunos bloques, pozos, que han sido declarados nulos, que no han encontrado. Yo quiero preguntarle si como analista, Mauricio, ha hecho un conteo económico. ¿De cuánto le ha significado eso al país? Si hay alguna responsabilidad económica por haber gastado plata, ¿cuánto se ha gastado y no se ha encontrado nada? Bueno, no tengo ese conteo que usted pregunta, pero el negocio es de riesgo, evidentemente, y hay un momento. De hecho, el año pasado hubo un pozo que salió finalmente seco aquí en el norte de La Paz. Yichimón. Exactamente. Entonces, lo que uno podría aquí cuestionarse es la eficiencia en la etapa exploratoria de YPFB. Porque la etapa exploratoria, por decirle algo, tiene varias subetapas. Y la primera subetapa consiste en hacer sísmica. Para que no me entienda la gente, sísmica es como cuando un doctor ve al bebé, a una mamá que está esperando la familia. Una ecografía. Entonces, hacer sísmica es lo mismo que hacer una ecografía. A veces puede fallar, ¿no? En lugar de ser varoncito, sale mujercita. En lugar de tener 10 TCBs de reserva, no tiene 2. Pero una buena sísmica nos puede mejorar la eficiencia en saber qué está ahí abajo. Pero lo que parece que ha pasado aquí es que la sísmica no salía muy buena, pero se fueron a un pozo exploratorio y otro. Entonces, completaron el periodo de exploración completito y le salió seco. Sin embargo, lo central acá, más que si se recuperaron las reservas, si se hizo o no mayor inversión o no, o cantidad de millones, es el aspecto institucional. Hay una ley, Marcelo Quiroga Santa Cruz, en vigencia en nuestro país, que castiga mucho la inversión en exploración petrolera, porque yo tengo muy buenos amigos en YPFB y en el Ministerio, no voy a decir quiénes para no meterles en problemas, que son absolutamente técnicos y muy buenos técnicos. Y ellos me dicen, Mauri, a mí me da pánico muchas veces proponer o hacer algo, porque inmediatamente me cae la ley, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y me meten preso. Entonces, en ese sentido, la segunda recomendación es, ¿sabe qué? Dele paso a esos jóvenes técnicos que en este momento tiene el gobierno, que cada vez que proponen algo así, patear el tablero y hacer algo bueno, transparente, eficiente, qué sé yo, se confrontan con una clase política muy dura, y no pueden hacer nada. Entonces, el Ejecutivo y YPFB tiene ahora personal capacitado, joven y técnico. Pero al interior del gobierno, estos chicos, esta gente, no puede proponer cosas interesantes, porque eso o le quita votos a la elección, o le quita popularidad al presidente, o lo que sea. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Y hemos empezado a hablar también sobre la eficiencia de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y quisiera que toquemos el tema de la industrialización. Hay bastante discurso sobre el tema, cuáles son los resultados en materia de industrialización, en materia energética, incluso el gobierno habla de la regasificación, significa que ese famoso proyecto LNG que teníamos en la cabeza en el pasado, que era para exportar gas a ultramar, de pronto se está aplicando aquí adentro. ¿En qué consiste eso? ¿Es rentable? ¿Cómo no? Primero, el año 2006, se exportaba más del 85% de gas como materia prima. El año pasado, se exportó el 85% como materia prima. Entonces, en términos de mercados, no ha habido un gran cambio. Producimos gas para venderlo como materia prima. Punto final. No ha habido una industrialización del gas en sí misma. Eso nos dicen los datos oficiales. Ahora, respecto a su pregunta, respecto a gasificar el país, es decir, que la gente encienda su cocina y tenga más gas. Quiero contarle a la gente, que si bien eso socialmente es bueno, pero en el negocio petrolero, eso es el huesito. La carne del negocio es la venta de gas a Brasil, Argentina. Entonces, cualquier señora del mercado sabe que para dar más huesito, usted tiene que dar más carne. Es decir, en este caso, para aumentar las ventas al mercado interno, hay que buscar ampliar los mercados de exportación a Brasil y Argentina y consolidarlos. Porque en la medida que sigamos vendiendo huesito, usted, la verdad, que el negocio no es sostenible y cualquier señora del mercado que se dedica a la carne sabe que cierra su puestito en algunos años. Pero el huesito tiene un lado social, ¿no, don Francesco? Obviamente, el gas que nos llega a las casas es algo bueno. Es, primero, por razones ecológicas, que es limpio. Segundo, es cómodo, uno abre un grifo y lo tiene. Y esto es algo bueno que ha hecho Yacimientos. Yo creo que hay cosas que hay que reconocer y son irreversibles. La nacionalización de por sí es irreversible. Pero, ya que pedía algo propositivo, no simplemente críticas, Yo diría, retomando un poco la línea que Mauricio estaba dando, el gas es realmente la carne, es el salario del país. ¿Vale la pena gastar gas subvencionado para producir energía internamente al país cuando tenemos fuente de energía renovables y alternativas que no se han tomado en cuenta? Por ejemplo, una línea de reforma debería ser paulatinamente ir cerrando las termoeléctricas, reemplazar las termoeléctricas con generadoras eólicas, con generadoras fotovoltaicas. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que ese gas que nosotros quemamos al precio de 1.3 dólares por millar de pie cúpico, lo vendemos en este momento a 3, en este momento, pero hemos llegado a venderlo en 11. ¿Qué nos conviene? Si tenemos otra posibilidad, esto significa invertir la consigna de gasificar el país. Yo, por ejemplo, me he convencido recientemente que no hay que gasificar el país. Hay que electrificar el país, pero con energías alternativas y el gas que nuestra moneda de intercambio fuerte más bien exportarla. Y uno de los proyectos más absurdos que hemos visto en los últimos tiempos es el LNG. Además, un proyecto donde no ha habido licitaciones, como siempre, se hacen las cosas por invitación directa. Y es absurdo por la escala con la cual se hace ese negocio. En esta última semana se ha inaugurado en Achacachi, en Copacabana, una estación de regasificación. Más o menos sucede esto. En Río Grande toman el gas que va en el gasoducto a Brasil, por ejemplo, de otros campos, y este gas lo vuelven líquido. Se necesita una planta para licuar. ¿Y después en un cisterna? Muy bien. Esto llenan cisternas criogénicas que tienen 2 a 160 grados bajo cero. De ahí parten los camiones a Copacabana. Imagínense, ¿quién quiere ese camión a Copacabana? Y después, ¿qué hace este? Hay otra planta que lo regasifica. Es líquido ese gas. Lo regasifica y lo pone en la red de Copacabana. ¿No? Que no sé cuántas familias habrá, pero digamos que a la larga toda Copacabana o todo Achacachi va a tener eso. ¿Me puede explicar algo el costo de hacer eso? ¿Qué sentido tiene? Si no hay alternativas más razonables, por ejemplo, llevar en cisterna gas licuado que supuestamente nos sobra porque tenemos dos plantas separadoras que no tienen mercado. Una está funcionando al 10% y la otra abastece al mercado interno. O tomar el mismo gas y comprimirlo. Tal vez sea mejor hacerlo en el... Te evitas de licuarlo y de volverlo a gasificar. Simplemente tienes que bajar la presión. Es decir, se hace y parece una maravilla porque han llevado el gas a Achacachi. Pero yo desafío a los de yacimiento a que publiquen ahí la transparencia. ¿Cuánto nos cuesta eso y cuánto ganaríamos con ese gas si lo llevamos a la... Si lo llevamos a la Argentina o si lo llevamos a... Teniendo además otras formas de alimentar las cocinas con gas licuado donde inclusive puedes hacer una red de gas licuado. Pero el gas líquido, el proyecto de gas líquido con los caminos que tenemos, las distancias que tenemos, una sola planta que licúa el gas en Río Grande tiene que distribuir a las ciudades intermedias. Por favor, me parece lo más absurdo que he escuchado en mi vida y todavía es motivo de orgullo para nuestras autoridades. Pero el gobierno, otra vez hago de abogado del diablo, diría que todos somos iguales ante la ley, que el habitante de Copacabana tiene exactamente los mismos derechos que un habitante de la zona sur de la ciudad de La Paz. ¿O qué opinan, Gonzalo? Yo te diría que más bien tal vez habría que ver un poquito más fino y ver que los habitantes de Chacachi tienen un poco más de derechos que el resto de los habitantes del Altiplano. Que seguro no tienes gas. Bueno, para empezar no tengo gas, pero más que eso te puedo comentar que por ejemplo para llegar a Chacachi hay dos carreteras asfaltadas. La tradicional que conocemos que va de Guarina a Chacachi y hay otra carretera asfaltada que es la que continúa hasta cerca de llegar a Tequina y luego hace una vuelta. Esa es una carretera que debe tener unos 40 kilómetros. Es preciosa, es hermosísimo pasear por ahí porque no hay nadie, no hay tanta basura como en otro lugar en términos turísticos. Es una delicia. Pero, sinceramente, tener dos carreteras asfaltadas que te llevan al mismo lugar, lindo que sea, sí, pero ese no es el mundo real. Y cuando comentamos esto yo inmediatamente asocio eso porque lo que pasa es que son decisiones políticas manejadas a partir de pequeños grupos de poder que increíblemente pueden estar también en un lugar como a Chacachi o, vuelvo a hablar, de Copacabana. ¿Por qué estamos haciendo una carretera asfaltada de doble vía? Primero a Copacabana y después vamos a hacer la que va al desaguadero. Pero mi respuesta puntual es que todos tienen los mismos derechos a recibir energía. No importa. No importa si es gas, si es gas, líquido. Lo demás es en función de la eficiencia, de lo que hace. No porque tienes gas lo derrochas. Bastas algo. Hace poco tiempo una de las preocupaciones bolivianas era, bueno, nos llega el 2019 y antes de la debacle de Petrobras y de los problemas del precio del petróleo se entendía que tanto Argentina como Brasil tenían perspectivas de sustituir el gas boliviano. Ese era nuestro temor. Ahora hemos pasado a una situación en la que ya no tenemos ese temor, ahora el temor está más bien en lo que podamos hacer nosotros. ¿Cómo renovamos un contrato a largo plazo con el Brasil? ¿Y cómo hacemos para negociar precios que no sean tan alejados de los que teníamos? Serán más bajos, pero que no sean tan alejados. Si no tenemos capacidad de provisión para largo plazo, la pregunta que he escuchado responder por algunos analistas locales es, bueno, tendremos entonces contratos de corto plazo. ¿Eso incide? Primero, ¿es viable? Le pregunto a Mauricio tener contratos de corto plazo y lo segundo, ¿qué efectos en el precio tendría? Bueno, uno de los handicaps, una de las cosas buenas que tenemos en este momento con el Brasil es que el ducto ya está construido, entonces, en algún sentido ya está pagado. Por tanto, si podríamos tener un contrato con precios más bajos en Brasil, pero los mismos precios en Bolivia porque el costo de transporte ciertamente es menor. Es algo bueno. Correcto. Algo, segundo, una cosa buena, las reservas en Brasil se encuentran más lejos de Mato Grosso que Tarija de Mato Grosso. En este sentido tenemos lo que se llama una ventaja comparativa, porque es más fácil que nuestro gas llegue a Mato Grosso, más barato, de hecho, que el propio gas de Brasil. Entonces, hay una segunda. En ese sentido, se pueden hacer algunos contratos, digamos, de corto plazo, que no es lo deseable realmente, porque no tanto por la inversión del tubo, sino por la inversión que se necesita en el upstream, porque ninguna empresa mete 500 millones de dólares o mil millones de dólares para un contrato de tres o cuatro años, francamente. Eso yo le acepto en Estados Unidos, donde la red de ductos es una locura. Pero acá, lo que necesitamos es asegurar al inversionista del upstream, es decir, de exploración y explotación, que va a poder vender su gas. En un ejemplo muy sencillo, queremos sembrar los árboles de naranjas para vender más naranjas, pero nadie quiere sembrar los árboles de naranjas si sabe que pasado mañana ya no le comprarán esas naranjas. Pero dentro de todo, eso es casi casi una buena noticia, ¿no? Porque yo hace rato escuchaba y decía, no tenemos gas, deberíamos haber buscado desde el año 2011 para tener la certeza del contrato con Brasil, pero resulta que sí hay una salida, no es la más óptima, no es la mejor, pero hay una salida. Fíjese que lo que aquí estamos discutiendo realmente no es una crítica al actual gobierno, que hay demasiado por hacer y decir, crítica buena y crítica mala, francamente. La pregunta sustantiva es dónde está Bolivia. Y Bolivia tiene gas, eso comparto con Francisco, tiene gas. Lo que no tenemos en este momento es el dinero para certificar ese gas, saber cuánto gas tenemos y vender este gas hacia el futuro. Yo tengo muy buenos amigos geólogos que me dicen, Bolivia tiene gas, de eso no te preocupes, hay gas ahí. La pregunta es, ¿cuánto gas tenemos? Para eso hay que certificar, poner dinero, y luego buscarle mercados a este gas. Y estos mercados están ahí al lado. Sin embargo, la utopía, el sueño, en 1974 el sueño era vender gas al Brasil, imagínese, y se concretó 25 años después. El sueño debería ser dejar de ver el sector petrolero boliviano como este pueblito pequeño en el que vivimos en el centro de Sudamérica y rogándonos a Brasil y Argentina para que nos compren gas. El desafío es que YPFB vaya y explore y venda fuera del continente americano. Y, Mauricio, ¿tú que conoces el mercado internacional? ¿Tú crees que YPFB tiene el músculo para enfrentar un desafío de esa naturaleza? Mire, Petrobras, sabemos que Brasil es un mercado grande, Petrobras comenzó como una empresa de refinación para después convertirse en una de las primeras 10 petroleras en el mundo. ENAP de Chile, igual, hace opciones transnacionales. Hace dos años yo estuve en el Ecuador y en el Ecuador me dijeron, ¿sabe qué? Estamos licitando bloques de petróleo pesado que nos servirían y le estamos dando una ventaja a empresas nacionales de otros países. Mi pregunta fue, ¿YPFB está acá? Me dijeron, no. Lo que YPFB debiese hacer en este momento es contratar 100 chicos jóvenes que hablen inglés, francés, chino y alemán y ruso y mandarlos por el mundo para ver oportunidades de negocio. Señora Chá, espero que haya tomado nota del consejo. Contrate a unos 100 chicos que hablen varios idiomas. Yo añadiría un elemento más a lo que dice. Evidentemente, el yacimiento no tiene músculos en este momento, pero sí tiene la posibilidad de asociarse y si la asociación con empresas en industrialización que sabe del negocio, los productos industrializados que fabriamos, no tenemos que estar inventando los mercados, tenemos quien nos puede abrir esos mercados, pero tenemos que hacer alianza con gente que entiende del negocio. Podemos hacer alianza con Refinor, podemos hacer alianza con termoeléctricas del Brasil y a cambio recibir inversiones para exploración, pero mientras tengamos esta mentalidad muy paisana, muy provincial de la empresa que es propiedad del Estado y que resulta ser de un partido en este momento, no creo que vamos adelante. Con ese mensaje expansionista y transnacional vamos a finalizar el programa de hoy. El Pentágono llega a su final. Quiero agradecer a Gonzalo, Francesco, Agustín y especialmente a Mauricio Medina Sely. y por favor un saludo a Santi. Gracias. Gracias a ustedes por habernos seguido, un saludo a Mario, él va a estar ya el próximo domingo.